Sí, ya pasó un partido no... un partidazo del domingo me parece con un tiempo para cada uno donde ellos tuvieron más contundencia, por eso quedaron con los tres puntos pero ahora ya está, dar vuelta a la página y tratar esta noche de sacar un buen resultado traer los tres puntos para la alianza para seguir en el camino que hemos trazado que nos hemos fijado el objetivo de pelear por una clasificación dentro de los cuatro Bueno, un partido contundente, ¿cómo lo evalúas, un rival de Fuste? No, sí, esta noche sí, me parece que es un equipo aguerrido, metedor, una cancha complicada que se hace fuerte de local, pero bueno, nosotros trataremos de llevar nuestros argumentos nuestra idea para tratar de contrarrestar la propuesta de ellos ¿Te falta uno de los mejores jugadores del plantel? Sí, sí, siempre uno los quiere tener al 100% a todos, quiere disponer de todo el plantel para poder optar por lo que considere mejor, pero yo creo que hay muchos que vienen trabajando bien la mayoría, ¿no? Así que ojalá disimulemos al máximo el poder que tiene Lucio de la mitad de la cancha para arriba, con quien lo reemplace, que en este caso va a ser Matías Leiner que también tiene un muy buen momento ¿De alguna manera terminar la mejor manera posible el año en zona de clasificación? Sí, seguro, eso es lo que pretendemos, tenemos uno de visitante, después quedamos libre, después de local la idea es terminar primero o segundo, y si no es primero o segundo, en zona de los cuatro que clasifican para arrancar la recta final de manera positiva y dando pelea ¿No sorprende a Alianza? ¿Sigue siendo realidad lo que pasa? Sí, sí, a pesar del traspié del domingo, no está dentro de los papeles por ahí tener un partido como el que se tuvo con estudiantes, que no nos fue favorable pero a nosotros no nos sorprende, pero es lo que sí que tenemos que seguir trabajando con el mismo compromiso, con mucha humildad, con mucha seriedad para tratar de llegar a clasificar dentro de los cuatro